Bueno, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad estamos entrevistando al ex jugador de fútbol Javier El Monoclaw. ¿Cómo va Javier? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy tranquilo. Acá en casa. Bueno, buenas tardes y antes que nada muchas gracias por su tiempo. No, por favor, lo que necesites. Muchas gracias. Bueno, primero quería arrancar hablando sobre tu desempeño actual en el mundo del fútbol. Junto con Pablo Lavallén, quería preguntarte cómo valorás el último paso por Colón de Santa Fe y qué proyectos tienen para el futuro. Bueno, sí, trabajando con Pablo. Ahora estamos trabajando. Estamos esperando que arranque de nuevo todos los entrenamientos, el nuevo campeonato. Esperando que pase este tema de la pandemia. Y la verdad que en Colón fue una de las instituciones donde mejor llegamos a nivel internacional, a la final de la sudamericana. La verdad que fue una linda experiencia. Ya la habíamos vivido con Atlético de Tucumán, pero esto de Colón colmó todas las expectativas al margen de no haber ganado la final. Pero la verdad que a nivel deportivo fue buenísimo. No así en el campeonato, pero bueno, nosotros jugábamos tres competencias a la vez. El campeonato, el torneo local, la Copa Argentina y la Sudamericana. Así que medio que se hizo medio difícil. Y la cabeza de los jugadores siempre está en lo internacional. Así que los minutos se fueron repartiendo entre todos los muchachos. han jugado, han jugado, han debutado chicos que no, que le veíamos condiciones. Y la verdad que fue una experiencia hermosa haber trabajado ahí en Colón. ¿Y hay algún equipo por sus pasados futbolísticos, tanto tuyo como de Pablo, que dirían que no trabajarían o, si es trabajo, se escucha siempre la oferta? No. Por nuestro pasado en River seguramente no iríamos a Boca. Yo particularmente, no sé Pablo, pero yo estoy muy identificado con River y no podría traicionarme a mí, a la gente de River. Aparte de que he empezado a jugar a los ocho años al fútbol ahí en River, después de haber llegado a primera y haber trabajado en infantil y juvenil no podría. Tal cual. ¿Y en el mundo del fútbol cuesta entender por ahí que un jugador también identificado con River por ahí se vaya a jugar a Boca o generalmente se comprende en esas situaciones? Y uno es profesional y a veces prioriza más el bienestar, el bien económico y piensa en su futuro. Para el día de mañana tratar de estar bien y no pasar sobresaltos, pero como no, no, ¿qué te puedo decir? No estaría bien que de River a Boca o de Boca a River pase a algún jugador. Salvo que, qué sé yo, que quizás haya jugado un año en Boca y después vaya a River, después de tres o cuatro años vaya a River o de River jugado un año y después de dos o tres años vaya a jugar a Boca. Ha pasado casos como el Polillita da Silva, como Toresani en su momento, pero uno que está identificado con River de chiquito pero no recuerdo que haya pasado. Claro, sí, 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 es complicado. Por ahí uno, muchos hinchas recordaron el paso de Canigia a Boca que se fue de River diciendo que iba a volver y bueno, por ahí les dolió mucho. Por eso, pero bueno, sí, claro, cada caso es partidura. Pasa que el Atlético de Italia jugando. Claro, sí, sí, sí. Y eso también no se vio tanto y quedó medio en el olvido, pero habrá sido ese caso nada más, ¿viste? Claro. Bueno, y hablando de tu pasado como futbolista justamente en River, debutaste en la primera en 1990, si no tengo mal el dato. ¿Qué te acordás de aquel debut en la primera de River? Sí, el 2 de septiembre de 1990, tenía 20 años y me acuerdo que River estaba jugando la Copa Libertadores, creo que ahí estaba jugando las semifinales con el Barcelona de Ecuador y en ese momento el técnico era Daniel Pasarela y había hecho un equipo mixto y bueno, éramos cuatro o cinco chicos que estábamos en reserva y que nos tocó jugar ahí contra Talleres de Córdoba, fue el partido un domingo en el Mario Kempes, antes se llamaba el Chateau. Y bueno, tuve la suerte y el sueño de haber cumplido, de haber jugado en la primera de River. Fue una alegría enorme, como te dije, había cumplido el sueño de mi vida, de estar de chiquito y jugar en River, aparte de ser hincha. Y me acuerdo que bueno, se ganó 2 a 1, y después como River siguió jugando la otra semana también, me tocó jugar vuelta después de otra semana, sí creo que fue. Y bueno, hasta que después, ya en la pretemporada de enero, me llevaron de pretemporada y ya quedé en el plantel profesional, hasta mitad del 93. En el 91 me tocó salir campeón, así que en el torneo de apertura, y bueno, eso es inolvidable para mí. Tal cual. Y bueno, además, lógicamente del debut, ¿te acordás de algún partido en especial de River? Que vos digas, bueno, este fue uno de mis partidos en River. Y siempre me recuerda en el partido que jugamos con el Flamengo, que definimos por penales en Maracaná, para pasar a las semifinales de la Supercopa, que en ese momento después River pierde con Cruzeiro 3 a 0. No, no opináis, claro. Había jugado con Flamengo por penales, y me tocó partil el quinto penal, y ahí pasamos. Y hoy muchos de la edad mía se recuerdan de ese partido, de esa definición. Tal cual. Bueno, y también quería preguntarte, por ahí es totalmente lo opuesto, pero por un Superclásico de 1992, en el que te tocó entrar, quería preguntarte cómo fue ese momento y qué pasó en ese Superclásico. ...y perdíamos 1 a 0 el primer tiempo, y me toca entrar creo que a los 10 y 15 minutos del segundo tiempo, justo en ese momento agarro la pelota, se la doy a Ortega, penal. Penal para River, bate a Hernandía, lo ataja Navarro Montoya. De esa jugada se va al lateral, lateral para River, y la agarra el chino Tatia creo que era, y como para hacer tiempo no la daba la pelota, como que él iba a sacar, y era para tirar para River. Entonces vengo yo a la carrera y le meto un planchazo, le saco la pelota y saco el lateral. Fuerte fue Klaut a buscar esa pelota para el lateral, me parece que está llegando la hora de las tarjetas rojas. En este partido, tengo toda la impresión que lo van a expulsar al jugador Klaut. Y el árbitro era, creo que era, no sé si gustó o Bava, él se tira todo, bueno, el estadio roja, roja y bueno, 5 minutos habré dudado, porque toqué la pelota, Ortega, penal, vino esa jugada, y bueno, es algo que bueno, hoy no lo haría, ¿no? Pero en su momento te lo recriminó el cuerpo técnico, o no pasó nada? Cuando llegué al vestuario, el profe estaba en el vestuario, viendo el partido, había una televisión ahí en el vestuario de River, y me dijo de todo. Yo pensé que no jugaba más, y bueno, gracias a Dios, después, el miércoles creo que viajamos un partido a jugar por la Copa, no me acuerdo, y Pasarela me llevó, así que, bueno, me dio una fecha sola de suspensión, pero Pasarela no me dijo nada, sí, el profe, el profe me retó bastante. ¿Pero fue tan fuerte como pareció, o exageró un poco, Tapia? No, exageró, pero no, fui, le saqué pelota, todo, pero creo que también exageró un poco. Sí, bueno, un poco, supongo, de la bronca del momento, suele pasar, a veces uno dentro de la cancha, por ahí no llega a controlar. Sí, me salió el hincha, me salió la calentura de haber agarrado el penal, y bueno, y la gana de empatar, y que hagan tiempo, salió que se me cruzó en ese momento el cable, y bueno, hice lo que hice, pero bueno, ya está, ¿qué va a ser? Y Javier, por ahí para el que no te vio jugar, por ahí, es un poco más joven, ¿cómo te describirías vos como jugador? Mirá, yo jugaba en infantil y me fui a probar de 9 a River, y bueno, después empecé a jugar en distintas posiciones, volante por derecha, win derecho, porque en ese momento en inferior, yo era juvenil y se jugaba 4-3-3, se jugaba sin enganche, jugaba de 11, de 7, de 8, de 10, y yo de 5 nunca jugué, ni infantiles ni inferiores. Un partido en reserva, no sé quién había echado, y me acuerdo que era Fatiga Ruso el técnico, y me dice si me animaba a jugar de 5, le dije que sí, era contra estudiantes en La Plata, y bueno, jugué, me dio un par de tips, de indicaciones, cómo se movía el 5, cómo lo que quería, y ahí bueno, jugué bárbaro ese partido y no salí nunca más de 5, ahí, empecé en esa posición, después cuando llegué a primera, bueno, estaba el Tolo Gallego que había jugado en esa posición, me decía cómo tenía que jugar, de qué forma, y bueno, yo era más que nada un jugador con mucho despliegue, buena técnica, buen cabezazo, quizás era un poco lento, porque soy alto, grandote, y metía mucho, era más guerrero que otra cosa, más de juego, más que nada era siempre quitar y jugar, con el enganche, que en su momento en primera jugamos con enganche, muy táctico, hacía mucho los relevos, sabía dónde posicionarme, me consideraba un buen jugador, después me tocó ir a ferro y bueno, fui un poquito más defensivo, en River tenías que salir más a presionar, más alto, por la posición, porque River siempre tenía que jugar a atacar, y a veces tenía que jugar mano a mano, los centrales, el volante central, pero después me fui adaptando, me fui adaptando al doble 5 también, más adelante, así que, pero más o menos esa era mi característica. ¿Y te sentís identificado, mejor dicho, con algún jugador de la actualidad? ¿Ves alguno que tenga tus características más o menos, o por ahí no? No, ahora no recuerdo algún 5, pero yo tenía más o menos el despliegue de Mascherano, viste, el meter, pero no, 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 hoy no recuerdo alguno que haya, que me parezca, más o menos. Bueno, incluso jugando de 5 has llegado a marcar goles en River, ¿te acordás de algún gol en particular que hayas marcado? Tengo hecho en primera uno con Quilmes, en cancha de Quilmes, y otro con Chaco Forever, allá en el Chaco, de afuera del área. Y, nada, después de esa definición por penales que conté con Flamenco, después de esa definición por penales, una copa trasandina con el Colo Colo de Chile, que también tuve que patiar el quinto penal, también lo hice. ¿Los otros dos fueron por torneo? Por el torneo, sí, sí. Bueno, y si tuvieses que elegir un top 3 de los jugadores con los que has compartido equipo, ¿a cuáles elegirías? ¿De jugadores compañeros? Sí. Había mucho en ese equipo de River, en ese plantel. Estaba Ramón Díaz, estaba el Mencho Medina Bello que la rompió también, estaba Comiso el arquero también, la verdad que, bueno, Leo Astrada que era el que yo, que jugaba él, y yo trataba de competir al puesto, después vino Almeida, pero más o menos por ahí va la cosa. Y ya después, retirado como hincha, ¿vivías los partidos de otra manera, desde afuera? Por ejemplo, ¿viste la final del Madrid? ¿Cómo viviste eso? ¿O por ahí, ya trabajando de cuerpo técnico, estás un poco alejado de eso? Mirá, cuando dejé el fútbol, empecé a jugar en el diseño de River, y jugué con Enzo, que era mi ídolo, Francescoli. Mi ídolo desde que, de chico, desde que empezó a jugar en River, lo vi jugar y me encantó, y mi ídolo, y después tuve la suerte de jugar ahí en el diseño. Cuando jugaba el fútbol, que me fui de River, después el fanatismo uno lo deja de lado, porque yo lo considero un trabajo, el fútbol. Y después cuando dejé el fútbol, sí, volví a ir a la cancha, empecé a trabajar en River, y bueno, como que estaba de nuevo en el, en el que si perdía no me gustaba, que disfrutar los triunfos, cantar, y todas esas cosas, así lo hacía. Y bueno, después cuando me tocó dirigir, ser el ayudante de Pablo, siempre sabía cómo, veía los partidos de River, el día que jugó la final en Madrid, estábamos en Santa Fe, y lo vimos juntos también, y gritado, yo lo he gritado los goles, festejado, pero siempre tratando de estar eso en la intimidad, pero siempre donde me tocó, siempre de perfil bajo, tratar de que, con respeto al club que estaba, no hablar de River, ni de nada, manteniendo siempre la profesionalidad, digamos. exactamente, y hoy veo, si hay vueltas de que viene el fútbol de nuevo, y a ver a River, y de vuelta, a ver a River, y ver algún entrenamiento, viste, si se puede, así que, pero uno, mientras trabaja, más que nada, de perfil bajo. Tal cual. Bueno, y para ir terminando, te quería preguntar sobre tu paso por Europa, cómo es el fútbol suizo, cómo te adaptaste allá. Mirá, estuve bueno, en el Villarreal de España, jugué en el 95-96, no tenía el pasaporte comunitario, y fui como extracomunitario, había dos cupos, y cupé uno de ellos. Tuve un buen año, hasta que vino un técnico, que no quería a los sudamericanos, y bueno, se dio la posibilidad de ferro, y volví a ferro. Después me tocó ir a Miratos Ágave, tuve cuatro meses, fútbol semiprofesional, mucho calor, fútbol muy fuerte, muy físico, y después, bueno, en Suiza, el fútbol, yo estaba de la parte, jugué en el Locarno, que es más de la parte italiana, viste, y ahí es donde se juega un poquito más el fútbol, donde más o menos las características del fútbol argentino, después está la Suiza francesa, que es donde se juega mucho más, que no le gustan los roces, viste, que juegan más fútbol, y en la Suiza alemana, donde son más físicos, más de meter, viste, son partidos, más intenso, pero, bien, viste, me gustó, tuve la desgracia de me rompí dos veces los cruzados, tuve tres años, y me jodí, ahí a los cuatro meses me volví a romper, de la rodilla izquierda, pero, me han tratado excelente, tengo amigos allá, y como país es espectacular, no te falta nada, es todo ordenado, muy estructurado, la gente vive bien, lugares espectaculares, pero, la verdad que es un país hermoso. ¿En qué idioma hablabas allá? ¿En italiano? Italiano, italiano, si se hablaba el italiano, se hablaba el francés, y, bueno, alemán, inglés también sabía, viste, se sabe, yo no, pero, aprendí a hablar italiano, sí, sí. Bueno, Javier, y la última que quería preguntarte, es si recordás algún partido en especial del Fútbol Senior de River, alguno que te haya quedado marcado. y, esos clásicos que jugamos con Argentino Junior, que Argentino Junior jugaba bien, jugaba redondo, el Pipagancedo, Paciuto, y nosotros también teníamos un buen equipo, y bueno, contra Argentino, eran los partidos lindos que jugábamos, que se jugaba el fútbol. ¿Volverías a jugar el fútbol Senior de River, si vuelve toda la normalidad, digamos? Sí, estoy jugando, pasó todo esto, estaba jugando de nuevo, cuando volví de Santa Fe, dejé pasar un mes y volví a jugar, y bueno, justo nos agarró la pandemia, y bueno, tuvimos que encerrarnos, así que cuando parezca que pase todo esto, si no hay trabajo, seguiré jugando, sí, sí. Perfecto. Bueno, Javier, te agradezco mucho por tu tiempo, la verdad, un placer haber hecho esta entrevista con vos. Bueno, no, muchas gracias a vos. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Muchas gracias, eh. Chao, chao. Abrazo. Chao, chao. Muchas gracias por ver el video, no te olvides de dejar tu like, y de suscribirte al canal. Hasta la próxima.